Y bueno amigos, se acaba de presentar el diseño final de la nueva Honda CR-V 2023, el cual como pueden ver es un diseño más estilizado, adicionando nuevas características tecnológicas, así como nuevas dimensiones, donde ahora será 5 centímetros más larga y medio centímetro de ancho más grande, además de 4 centímetros de incremento en su distancia entre ejes. En lo que respecta al infotenimiento, podemos esperar una pantalla de 7 pulgadas para la versión básica y va hasta las 9 pulgadas para las versiones más equipadas con compatibilidad en Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, así como sonido premio Bose. En la cabina podemos notar el diseño que está influenciado en el Civic, que como podemos ver ya ha sido como que la tendencia de la marca para sus nuevos modelos. Mostrando un layout limpio y moderno, además de múltiples espacios de almacenamiento. En cuestión de seguridad, te ofrecerá la suite de Honda Sensing, como control de velocidad crucero adaptativo con limitador de velocidad, así como función de seguimiento a baja velocidad, sistema automático de luces altas, sistema de conservación de carril, más alerta de cambio de carril, así como mitigación de colisión de frenado, como sistema de alerta de frenado por colisión frontal y sistema de mitigación de salida de carretera. Y por último, sistema de asistencia en tráfico pesado, que esperemos esté disponible desde la versión intermedia, ya que en la nueva HR-V, el Honda Sensing se ofrece solo para la versión equipada. En lo que respecta a motorización, tenemos un 1.5 para las primeras versiones, el cual genera 190 caballos de potencia, 2 caballos más que la versión actual, y un torque de 179 libras-pie, conectada a una transmisión CVT. Además de una configuración híbrida, con un motor de 2.0 litros, 4 cilindros, dos motores eléctricos que combinan una potencia de 204 caballos, ofreciendo un torque de 247 libras-pie, así como una tracción all-wheel drive. Para el mercado estadounidense, estará disponible en las siguientes semanas, y para el mercado mexicano, se espera que esté antes de terminar el año. En lo que respecta a precios, podemos considerar mínimo unos 56 mil pesos adicionales, al precio actual de la versión base, dejándola aproximadamente entre 680 y 690 mil pesos, para la versión básica, considerando el precio actual. Esto tomando en cuenta el incremento que tuvo la nueva HR-B. ¿Y ustedes amigos qué opinan de la nueva CR-B? ¿Se la comprarían? Háznoslo saber en los comentarios. Adiós.